¿Dónde están las mujeres que están buenas aquí hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están los tígeres que tienen su dinero aquí hoy? ¿Dónde están? El tema que viene ahora es un buen 5% de domingo, gracias a Dios. Dice así. Si tú te lo sabes, tú me encantas. Yo, oye. Dejadí hace pa' que te, 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 pa' que te. Oye, dejadí hace pa' que te, 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 pa' que te. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!